¿Qué onda amigos? El día de hoy traigo la continuación de Release That Witch desde su capítulo 161, pero antes de comenzar no se olviden de dejar su like y suscribirse. Bueno, vamos a leer Release That Witch, el capítulo 161. Muy buenos días, Su Alteza. Relájense, no me interesan mucho las formalidades. Pueden hablarme como ustedes gusten. En esta primera semana no se les dará ninguna tarea, ya que aún no están familiarizadas con el ambiente de este pueblo. Pueden explorar todo lo que quieran y nadie las va a discriminar por el hecho de ser brujas y no intentarán capturarlas. He erradicado el poder que la iglesia tenía en el oeste, así que pueden considerar este lugar como si fuera la isla durmiente, un lugar donde son libres. Pienso que tienen que saber que considero a la magia como algo muy importante. Para ello deben asistir a los entrenamientos. En este pueblo no tendrán ninguna restricción, pero no olviden estar aquí para cenar. Después de cenar deberán asistir a las clases de educación básica, las que incluyen aprender a leer y escribir, como también matemáticas y ciencias naturales. De esta manera recibirán un salario de un oro real cada mes, con fines de semana y vacaciones pagadas. Si hay algo que no entiendan, pueden preguntarle a Wendy. En resumen, continuarán sus vidas normalmente tal y como lo hacían en la isla durmiente. Bueno, comenzaremos a revisar sus habilidades. Las descripciones que Tilly dejó en su carta no son muy claras, así que quiero verlas yo mismo. Pero esta habitación es muy pequeña, así que iremos a un lugar más despacioso. Su Arteza, por favor, espera un momento. Tengo algo para usted. Sí, ¿qué es? La señorita Tilly encontró estos documentos en unas ruinas antiguas, en los fiordos, y ella quiere averiguar el significado de las escrituras que contiene. Su Arteza, esos escritos son... Para mi estimado hermano Roland Wimbledon, por favor, discúpame por no escribir un saludo apropiado. Iré directo al punto. Lo que sigue proviene de mi propia experiencia en las ruinas de los fiordos. Estos son los libros que encontramos en las ruinas en el bosque del este, y este es el documento que fue encontrado en los fiordos. El idioma usado en ambos textos es exactamente el mismo. La isla durmiente es una isla artificial en medio del mar con mareas impedecibles. Con dispositivos que aún estaban funcionando después de cientos de años con portones de piedra construidos en riscos. Es sorprendente, ¿cómo es que hay una reliquia tan increíble en los fiordos? Su hermana podría estar presidiendo las pistas correctas. Estas ruinas antiguas pertenecían a la misma gente. Si fue la iglesia la que construyó todas esas ruinas, ¿por qué las abandonaron? No son solo construcciones magníficas, sino que los registros que datan de hace 450 años fueron saqueados uno por uno. ¿Qué tratan de ocultar? Billy está intentando descifrar estos documentos y pienso que con su inteligencia podría hacer más descubrimientos. Le enviaré información sobre los demonios y sobre la ciudad sagrada Taquila. Y también le enviaré las imágenes que Soraya hizo. Puede que le ayuden en la traducción. No debo alterar ni ocultar esta información. Si puedo descubrir qué fue lo que pasó hace 400 años, podré estar más preparado para cualquier cosa que pueda pasar. Tal vez podamos descubrir el punto débil de la iglesia, sino... ¿Por qué es que todas estas cosas estarían ocultas? Sería mejor explorar la Torre de Piedra otra vez. Quizás encontremos alguna pista útil. Después de que el ejército reciba la nueva generación de armas, se dirigirá al bosque junto a las brujas para lidiar con los demonios. Creo que ya es momento de construir y crecer un poder militar. Cuando la inevitable guerra nos alcance, tenemos que estar preparados con todo nuestro poder. Bueno, primero terminemos con las pruebas de habilidad. ¡Nya! Aunque Lotus tiene la misma edad que Nightingale, se ve como una niña pequeña que aún no se ha desarrollado. Sin embargo, su habilidad no es para nada débil. En un rango de 5 metros, ella puede cambiar la topografía de la Tierra. Ella es más sorprendente de lo que pensé que sería. El pilar de tierra parece que se va a desarmar cuando llega a una altura de 7 u 8 metros, debido a la inestabilidad. Según ella, mientras más suelta sea la Tierra, menos sólido será el pilar. Aunque ella puede modificar el terreno, no puede alterar la composición de la materia. Claro que ese problema se puede resolver aumentando el rango y el grosor. El suelo de la región del oeste no es tan duro como el de la Isla Durmiente. Las casas que se pueden construir al final serán mucho peores de las casas de adobe con un diseño y estructuras. Después de un análisis profundo, sabemos que su habilidad pertenece al tipo de clase de invocación típica, modificando el terreno a un rango de 5 metros. Fácilmente fue afectada por la piedra de retribución de Dios durante la prueba, pero el suelo que había sido modificado no regresó a... La habilidad de Honey está en una categoría de idiomas. Ella puede hablar con los animales a una cierta distancia. Todos los animales afectados por su magia seguirán sus órdenes, los cuales no pueden exceder las capacidades del animal. Una vez cumplida la orden, el efecto es removido. Posee una habilidad secundaria llamada animal mensajero, la cual consiste en darle una orden a un animal, el cual se la pasará a otro animal. Tanto su habilidad principal como su habilidad secundaria son afectadas por la piedra de retribución de Dios, afectando su consumo mágico y el comportamiento del animal. Evelyn tiene alrededor de 25. Su poder consiste en transformar las bebidas de baja calidad a cualquier sabor de su preferencia, siempre y cuando ella ya conoce el sabor elegido. Pero realmente no es una buena idea darle alcohol a una bruja tan temprano en la mañana. Así que esperaremos hasta la cena para que lo intente con el vino blanco. Silvi. Bueno, cuando la tengo enfrente me hace sentir un poco incómodo, como si no hubiera ningún lugar donde pudiera ocultarme de ella. Puede ver cosas ignorando obstáculos. Estamos prácticamente desnudos frente a ella. Estoy un poco celoso. Me gustaría tener ese poder. Puede verlo todo a su alrededor, incluyendo lo que está detrás de ella y dependiendo de cuánto se concentre. Puede ver a través de todo. En resumen, su habilidad es similar a la de Nightingale, con la cual puede ver cómo se forma y se disipa la magia. Candle. Puede manejar los elementos de una manera similar a Ana. Hace un tiempo, ella podía encender una vela o las lámparas de aceite, pero ahora puede usar su habilidad aún sin un combustible. Por ejemplo, después de aplicar su magia de hielo, no se derrite aún estando bajo el sol y continúe emitiendo frío. Es del tipo de magia de fortalecimiento y debe ser aplicada en contacto directo. Veo que puede servir para crear acero fundido que mantendría su estado eternamente, con lo cual se puede crear una fuente de calor infinita para el horno de fundición. Mientras más grande sea el estado solidificado de lo normal, más poder mágico es consumido y su efecto dura menos. Según las observaciones de Nightingale, su poder mágico está entre los niveles medio y bajo y se ve como una neblina dorada que toma la forma de un remolino. En resumen, Candle puede mejorar la fuerza mecánica de la producción. Bueno, ¿y qué piensas? ¿De entre estas brujas hay alguna que te guste? Me gustan todas. ¿Qué? ¿Te gustan todas? ¿Sabes a lo que me refiero con eso? Ay. Bueno, ya acabamos las pruebas. O pueden regresar al castillo. Tengo algo para ti. Te lo daré después de cenar. ¿Qué será? Su Alteza, díganos qué magnífico invento fabricó esta vez. ¿Es un nuevo sabor de helado? ¿Podemos probar? ¿Qué es lo que nos va a dar? Se los daré después de cenar. Ah, al final no era un regalo para mí, sino para todas. Su Alteza, con frecuencia, inventa cosas novedosas como palillos para comer, perfumes y helados. Nos permite probarlos para luego fabricar más y venderlos. Los jabones que usamos también fueron inventados por su Alteza. De verdad, es la primera vez que me sentí tan bien al bañarme. Aunque no nací en la ciudad del rey, fue solo en la taberna de mi familia que escuchaba a los nobles presumir de sus lujos. Mañanas llenas de vino blanco, pétalos de rosa y leche. Pero nada de eso se compara con lo que acabo de experimentar. Así que así es la vida cotidiana de las brujas en la asociación. Antes de que regresemos a la isla durmiente, espero que podamos ser de ayuda en mantener esta pacífica forma de vida. Bueno, de no ser por la protección de su Alteza, me temo que la asociación sería un desastre. Pero mientras haciéramos las pruebas de habilidad, su Alteza solo me hizo un par de preguntas. ¿Será que él piensa que no le sirve de utilidad? Todas las habilidades son útiles, solo que algunas necesitan de más desarrollo. Esas son palabras textuales de su Alteza, así que no tienes nada de qué preocuparte. Pero... No nos dejarán de lado, ¿verdad? Bueno, si todo fuera como en la antigua asociación, quizás sí. Pero aquí, en el pueblo fronterizo, ninguna bruja es vista como inferior. Yo mismo soy testigo de eso. Sí, algunas de nosotras incluyéndome, no hemos tenido ninguna tarea últimamente. Su Alteza hasta nos anima a jugar con las cartas para aliviar el aburrimiento. Él dijo, esfuérzense en sus tareas, pero si no tienen ninguna, solo diviértanse. Según lo que dijo Ana, su Alteza es un poco excéntrico. Bueno, ella fue la primera bruja que su Alteza conoció, así que es normal que ella sea quien la conozca mejor. Muy bien, es un poco difícil de describir, así que simplemente se los mostraré. Oh, sí. Estos son nuevos tipos de vino, en comparación con el licor común y el vino de fruta. Sus sabores son más melosos, pero sus defectos son más fuertes. Así que las brujas menores de edad no podrán participar. Su Alteza, eso es discriminación. Yo puedo beber más que un marinero. No, no lo harás. Son el licor de manzana, el licor de leche y el licor puro. Pueden agregarles cubos de hielo si gustan. Mientras más cubos de hielo le pongan, más ligeros será el sabor. Señorita Evelyn, escuché que poseía una taberna en la ciudad de Rey, así que seguramente tiene un buen paladar para los licores. Ancillo escuchar su evaluación de estos nuevos vinos. Sí, está bien, su Alteza. Su Alteza es tan malo. No solo me dejó beber, sino que tampoco me dio un regalo. Él dijo que los obsequios serían solo para las brujas adultas. Cuando seas una adulta, ve a pedirle uno. A mí no me importa lo que les haya dado para que me arrastraran aquí. Oye, yo solo te lo mencioné, no te arrastré aquí. Pero la cosa es... Mr. Moon y Maggie son adultas, pero ninguna recibió un regalo. Ah, sí, eso es cierto. Su Alteza debe tener sus razones. Bueno, veamos el contenido. Quiero ver, quiero ver. ¿Qué es eso? Es hermoso. Pero un vest... ¿Es un vestido? Pero es muy pequeño. ¿Quién podría usarlo? Vaya, se parece un poco a tus lentes. ¿Cómo podría ser estos lentes? Está hecho con una tela suave y tiene adornos extraños. Parece algo que usan los nobles. ¿Qué dice la carta? Veamos. Wow, de verdad es muy suave y lindo. Realmente es una tela muy fina. Oye, esa cosa es rara. No hagas eso. ¿Qué pasa? Oigan, chicas. ¿Están bien? ¿Eh? El sostén ayuda a reducir el esfuerzo causado por el peso de los pechos. Ayuda a la circulación. Estabiliza la postura y reduce la incomodidad cansada por la afición. ¿No? Ahora entienden por qué en donde les dieron un regalo. Quiero decir, es seguro que Lightning no va a recibir su regalo ni cuando sea una adulta. Bueno, tú no eres quien para hablar. Yo no estoy plana. ¿Cuál? Funciona como los corsés. ¿Puedes mostrarme cómo se usa? Por supuesto que no. Hazlo. Oigan, ya es muy tarde. Vayan a dormir. Pero, hermana Wendy, tengo curiosidad. No importa. Creo que al menos una de nosotras recibirá algún día su regalo. ¿Tú crees? ¿Estás segura? ¿Qué? ¿Por qué su Alteza nos dio esto? Bueno, pues... Creo que está bien que nos dé algo así. Todas en el castillo eventualmente van usándolos. O sea, ninguna debería pensar mal. Pero, claro, no todas tienen la misma tata. ¿Eso quiere decir que su Alteza ha estado observando detenidamente el tamaño de todas? Ya regreso. ¿No? Sobre eso... Ana, quiero preguntarte... ¿Qué piensas sobre los regalos que nos hizo su Alteza? ¿Qué opinas? Es muy conveniente. Ahora lo estoy usando. ¿Ya te lo pusiste? ¿Quieres ver cómo luce? No es necesario. Solo quería saber si no te parecía extraño. ¿Por qué lo sería? Su Alteza dijo que él quiere producir y vender estas cosas al público, así que tenemos que ayudarle. Y se siente cómodo y es suave y ligero. Aunque el gancho es un poco difícil de desabrochar, es mucho mejor que tener que usar otra prenda por debajo. Te mostraré el gancho de la parte de atrás, ya que es un poco difícil de abrochar y desabrochar. Ok. A ella ni le interesa que sea algo extraño, solamente quiere ayudar a su Alteza a lograr su objetivo. Quizás, me adelante, podremos pedirle a su Alteza que mejore el diseño del gancho. Quizás, eso es lo que le hace única. Ella es tan honesta y pura. Bueno, ya que es un regalo de su Alteza, al menos debería intentarlo. No tendré callada de nuevo, hablaré con él directamente. Eso es lo que andaría, ¿no? Bueno, Ana, por favor, enséñame cómo ponérmelo. Claro. ¿Qué les parece? Es grande, pero sí, es cómodo. Al menos no tiene que preocuparse de que la ropa áspera lastime sus pechos. No limita los movimientos para nada y las tiras son convenientes. Ustedes también deberían probarlas. No, yo de verdad no lo necesito por como está hecho, la verdad. Creo que su Alteza diseñó esto exclusivamente por ti. Ana me enseñó cómo ponérmelo y ahora yo te enseñaré a ti. No seas tímida, nadie podrá verte. Oh, cielos. Hoy he visto más cosas extrañas de las que he visto en toda mi vida. El agua que sale de un tubo, jabones con una ligera fragancia y licores que queman como el fuego. Y Evelyn hasta se tomó tres copas de esos licores junto a su Alteza. Pero claro que la cosa más extraña fue la ropa que nos dio después de la cena. Es normal que los nobles envíen corsés a sus mujeres, pero debería ser un vestido corsé completo. ¿Espera que usemos solo esto? Aunque sea un regalo, esto debería ser un regalo que se le da a alguien en una relación íntima como a un amante. Pero su Alteza, no solo nos dio esto como un regalo, sino que también espera producirlos y venderlos por todo el territorio del Oeste. ¿Cómo puede pensar en esa clase de negocio o tal vez él tiene un fuerte fetiche con los pechos y los tracenos? ¿Este me ha sido apretado? Creo que está bien. Ash tenía razón. Él es peligroso. No me lo tengo que acercar. ¿Dice que levantaremos parte de la tierra en medio del río para que lo usemos como cimitos para el puente? Eso será muy difícil. ¿No sería mejor construir puentes flotantes en lugar de un puente completo? Bueno, la corriente del río es fuerte. El puente necesitará cimientos para anular el impacto, así que tenemos que hacerlo así. Así es como se verá. Mientras que el diseño sea paralelo a la dirección de la corriente del río, el impacto de la corriente será menor. El río de agua roja tiene 10 metros de profundidad. ¿Podrás hacerlo? No es difícil. Déjenmelo a mí, su Alteza. Mi espalda ya no me duele. Tengo que darle las gracias a su Alteza. Wendy, puedes descansar. Aquí es donde comenzaremos la construcción. Sí, su Alteza. Su Alteza, ¿esto significa que debemos cavar entre ambos extremos del río para llenar con cemento? Así es, el ancho no debe ser de más de 5 metros y una profundidad de 1 metro. Después, lo rellenaremos con cemento. Los colocaremos en el río para formar columnas de cemento desde el fondo del río. Loto puede controlar la pendiente, así que podremos hacer que la estructura sea sólida y fuerte. ¡Qué buena idea! De esa manera, podemos bloquear el río con lodo y proteger las columnas del agua. La clave de esto será controlar la altura del agua, lo cual será tu responsabilidad. ¡Elévate! Aunque así es como funciona su habilidad, no solo puede transformar superficies sólidas sino también el agua. ¡Asco! ¿Qué es ese olor? No. Son carcasas de los organismos del río, plantas acuáticas y estiércol de los seres vivos que se asentó en el fondo del río rojo desde hace siglos. Después, haré que lo de hoy examinen, lo limpien y le den forma para que funcione como cimientos. Es una lástima que sea difícil de transportar. La verdad, querría convertir esa tierra en fertilizantes. ¿Qué? ¿Por qué siempre atraen tu interés las cosas podridas? Bueno, después de todo el fertilizante orgánico es lo mejor. No solo la cantidad de cultivos se ha duplicado este año, también son los cultivos más grandes que haya visto. No hay duda de que esto es obra suya. Desde que su alteza realizó la ceremonia, la señorita Nana apareció en el escenario. El trabajo de las brujas se ha vuelto más y más conocido. Hacer que un pilar de tierra emerja desde el río, solo una bruja podría hacer eso. Ha venido, mi señor. El trigo está listo para ser cosechado, así que... Así que queríamos preguntarle. Hechos otra vez, las preguntas sin fin. ¿Podemos convertirnos en hombres libres después de la cosecha? ¿Podemos ser dueños de una casa e ir a la escuela? Mi señor, después de cosechar el trigo, solo se necesita pagar el 70% de su precio? Miren ese lema. El trabajo crea riqueza y el trabajo cambia la vida. Mientras trabajen duro, tendrán la oportunidad de llegar a ser hombres libres. Esa fue la promesa de su alteza y se puede lograr. Cuando sean hombres libres, entonces también podrán conservar un 30% de su trigo. Y pueden venderlo, comerlo y usarlo para cosechar sus propios cultivos. En el pueblo está prohibida la venta de comida, ya sea de los residentes o de los comerciantes foráneos, y se considera un crimen hacerlo. Si lo hacen, no solo sus cultivos se les serán confiscados, también irán a prisión. Pero, ¿y si su alteza solo quiere comprarlos a un precio bajo? Claro que eso no pasará. El precio será como el precio del mercado y no habrá grandes cambios. Así que, no tienen que preocuparse de que el precio del trigo suba o baje demasiado. Solo hay un lugar donde pueden vender sus cultivos, en el pueblo fronterizo, el cual es el mercadillo y el gerente del mercado de nuestro alcalde. En cuanto al precio, su alteza no nos haré antes de comprar. Bueno, si no tienen más dudas, siguen con su trabajo. Sobre eso, mi señor, ¿sabe a dónde fueron la señorita May y la señorita Irene? ¿No ha habido obras en la plaza del pueblo recientemente? ¿Estarán bien? Ellas se fueron a la fortaleza Long Zone. ¿Qué? ¿Ellas no iban a quedarse en el pueblo fronterizo? Cuando fui al teatro, el clima era demasiado caliente. ¿Cómo pueden pensar que ellas van a trabajar paradas bajo el sol con tanto calor? En invierno, regresarán para realizar nuevas obras. Así que es por eso. Gracias, mi señor. Muy bien. Regresemos al trabajo. Sí. Aunque yo no quería cultivar en esta tierra, resultó mucho mejor de lo que esperaba. Las ganancias siguen en aumento, pero aún debe haber mejoras. Estoy ansioso por la nueva temporada de cosecha. Asegúrense de que cada uno tenga cantidades por igual. Presten atención a los detalles. Su Alteza, esta es una muy buena cosecha. De acuerdo a las estadísticas, el rendimiento por campo es por lo menos cuatro veces superior al año anterior y el del campo más grande es seis veces superior. Con la cosecha de este año podemos alimentar a toda la gente. ¿Con qué es así? Parece que el granero nunca más volverá a estar vacío. ¿Usted sabe lo que esto significa? El pueblo solo necesita de un poco más de dos mil granjeros para alimentar a cincuenta o sesenta mil personas. Esto es asombroso. Este pueblo podría convertirse en la ciudad más grande de Grey Castle. No, en la ciudad más grande del continente. El principal problema que evita que este pueblo pueda crecer más ciertamente es la baja producción de granos. Una ciudad grande como la fortaleza Longzone necesita de docenas de granjas para proveer alimentos. Esto es lo que se llama restricción intangible de la productividad. Si la agricultura mecanizada se puede desarrollar, la producción individual por sí misma puede alimentar a decenas de miles de personas. La gran cosecha del pueblo fronterizo fue gracias al trabajo de Liv. Alimentar a más gente con la menor cantidad de granjeros posibles y al mismo tiempo liberar a los trabajadores de los campos de plantación. Se cambiaría inmediatamente la producción industrial. Esa era la estrategia que me planteé desde el principio. Ahora que el ministro de Agricultura aprendió el proceso de siembra y que el año entrante habrá herramientas de hierro y maquinaria para las granjas, la ganancia per cápita será más y más alta. Sé que es lo que quieren escuchar y puedo decirle sin duda que después de que se conviertan en hombres libres el gobierno velará por ustedes y serán libres de elegir si quieren continuar en las granjas o encontrar un trabajo en el pueblo. Cuando terminen de pesar el grano se anunciarán los ascensos. ¡Larga vida a su Alteza! ¡Larga vida a su Alteza! Además, a partir del próximo año siempre que la cosecha alcance el promedio aún si ustedes como individuos no llegan a cumplir sus metas de todas formas podrán ser hombres libres. Dicho de otra forma siempre que se esfuercen en su trabajo podrán dejar atrás sus títulos de siervos. Como ya he dicho, el trabajo crea riqueza y el trabajo cambia la vida. Tengo la esperanza de que un día no habrá más siervos en el pueblo fronterizo y que todos puedan ser libres. ¡Viva! ¡Viva! El perfume azul. ¡Qué raro que te gustara esa cosa de la cresta del viento frío aunque fuera algo tan femenino. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por fin te derroté, García! En solo medio mes destruimos poco a poco la gente de la nación de la arena de Clearwater ¿De verdad pensaste que podrías quedarte con el sur así como así? La reina de Clearwater es historia. La región del sur de Grey Castle ya es mía. ¡Finalmente! Soy más poderoso que tú. ¡Su anteza! Todo está bien. Pasa. Mañana por la mañana temprano partiré hacia la ciudad del rey junto a los guardias de rey y los caballeros de la capital real. Te dejaré a algunos y los mecenarios a ti. Protege muy bien la frontera del sur y no permitas que la gente de la arena ponga un pie en el territorio de Grey Castle. Entonces, ¿tengo que quedarme aquí? Escucha, aún quedan muchas cosas que hacer aquí. Así que te dejo a ti a cargo que eres una persona leal y capaz para que lidie con los inconvenientes como castigar a los traidores y cuidar de los refugiados. No te preocupes, no te quedarás aquí para siempre. Cuando los conflictos en Clearwater estén resueltos podrás regresar a la ciudad del rey. Grey Castle aún está muy lejos de estar unificado. Cuando me dirija a reconquistar el oeste necesitaré a todos los cabateros disponibles. ¿Cómo podría olvidarte aquí? Su majestad, tengo una pregunta sobre el oeste. ¿Por qué es que aún no hay noticias sobre mi hermano Lehmann House? Ya han pasado dos meses desde que fue enviado al oeste. Quizás su regreso se aplazó o quizás ahora mismo está en su viaje de regreso. Quizás tenga noticias sobre él cuando regrese a la ciudad del rey. Tu prioridad es quemar por completo este lugar para mí. Quiero que todos los habitantes de la frontera del sur lo vean. El hogar de García ya está destruido. Aunque ella regresara, no encontrará más que los despojos. Aquellos que se tomaron las píldoras pero que no murieron también deberán ser quemados junto al puerto de Clearwater. Sí, como usted te quedaste en el pueblo fronterizo, derrotaste al duke Ryan y capturaste la fortaleza Long Song y la milicia de Lehman que era de unos mil hombres no pudieron hacer nada. ¿Cómo lo lograste? Cuando éramos niños tú ni siquiera seguías mis juegos y cuando me convertí en un adulto solo te veía en los banquetes del palacio. Siempre has sido obstinado, ni siquiera a nuestro padre le agradabas. ¿Cómo es posible que hayas ocultado tu verdadera forma de ser todo este tiempo? ¿Pero cómo una persona podría ocultar su naturaleza toda su vida? Debió de encontrar algo en el pueblo fronterizo que lo hizo cambiar. Si me detengo por la llovizna, ¿cómo podría enfrentar a una tormenta? Roland Wimpleton, tarde o temprano te arrodillarás ante mí implorando por misericordia. ¿Heder está muerta? Qué pena, ella era una chica inteligente y devota, la vi crecer. Su asesino eventualmente será castigado por Dios y acaso García y el reino de Warthard se están ayudando mutuamente. ¿El nuevo veneno no funcionó como debía? No fue muy efectivo cuando conquistamos el colmillo roto. Todos sus protectores murieron en el lapso de un mes. Cuando el ejército invadió la ciudad, casi no quedaban seres vivos dentro de las áreas residenciales. Sin embargo, no fue efectivo en la ciudad de Warthard. El veneno parecía no tener el mismo efecto y ahora la resistencia del enemigo es más tenaz. Todo esto es mi culpa. La esencia del nuevo veneno es la bestia demoníaca de acuerdo con los libros sagrados y registros de energía mágica. Hay más de 70 habilidades que pueden restringirlo y hay más de 30 que pueden anular el veneno directamente. Nos haría de sorprender que una bruja que posee tales habilidades apareciera en una decena de miles de personas y cuando se trata de vivir o morir, a la gente no le importa si reciben ayuda de los sirvientes del diablo. Si las brujas pueden frenar el curso de nuestro ataque, su reputación en Warheart inevitable y significativamente crecerá. Hasta podrían ser referidas como heroínas, lo cual no es bueno para la iglesia. Te preocupas demasiado por las pérdidas sufridas en el arma del juicio y en el ejército del castigo de Dios jovencito. Si hubieras actuado con más firmeza, esto no habría terminado en un punto muerto. Sin embargo, la reunión de la tercera princesa de Grey Castle y el rey de Warheart nos abre una oportunidad. ¿Oportunidad? Sí, nos darán la oportunidad de capturarlos a ambos al mismo tiempo. Ven conmigo. ¿Qué es eso? Nuestro plan era esperar unos años más antes de sacarlo para usarlo en nuestra batalla contra las feroces bestias demoníacas cada vez más abundantes. Pero ahora, parece que lo necesitaremos un poco antes. Esto es llamado la bestia de asedio en las escrituras. Solo puede ser activado por la magia y necesita tres o cuatro brujas para que funcione correctamente. Su rango de ataque es mayor que el de las bestias y catapultas. Las murallas ordinarias de la ciudad no tienen oportunidad de resistir el daño de sus proyectiles de hierro. El cuerpo está hecho de madera gigante, la cual no es solo fuerte sino también fina como el papel. Para esta bestia es sencillo que sea el destruir las murallas sólidas de la ciudad de Warhard o bloquear el avance de la flota de velas negras. ¿Estuviste un arma desrochada por el templo secreto? No. Deberías ser capaz de darte cuenta de que proviene de nuestros enemigos los demonios de las profundidades del infierno. Esta es la razón por la que la iglesia oculta a la bestia de asedio en las profundidades de esta cueva. Recuerda, cuando la uses tienes que ocultar su ubicación tanto como puedas. No permitas que nadie la vea. Entendido. Para prevenir que García y el rey de Warhard huyan, enviaré a dos brujas puras para que te ayuden en la batalla. Nadie puede escapar de ellas. Las brujas puras. Las brujas puras bajo las órdenes del Papa son las más poderosas. Sus habilidades ni siquiera están registradas en las escrituras mágicas y son completamente diferentes a las otras que tenemos. Ve y venga Heather con la sangre de esos blasfemos. Su alteza, basándonos en esta temporada de trigo, me temo que las piedras de molino no serán suficientes para molerlo todo. Quiero proponer la construcción de un nuevo molino a la orilla del río del Agua Roja y de ser posible potenciado con un motor de vapor. Bien, adelante y expón tu propuesta en la municipalidad del pueblo y luego plantearle un plan detallado al ministro de construcción una vez que consigas los fondos. Y también hay 516 personas que califican para un ascenso y al ser reportado esto al señor Barrow. Con esto concluye mi reporte. Muy bien. Poder arreglarse un poco, Sirius Daly será un excelente modelo de publicidad. Podría jugar un papel importante en el reclutamiento militar en el futuro. Su Alteza, permítame resumirle el reporte del Ministerio de Educación. Hubo dos lotes de estudiantes que ya han completado la educación básica con un total de 85 estudiantes. La mayor parte de ellos han comenzado los estudios universitarios con el señor Carr. De entre ellos, 46 personas aplicaron para trabajar en la municipalidad, 20 para la fábrica de bicicletas y 30 aplicaron para unirse al primer ejército. También hubo 5 personas que aplicaron para el laboratorio. ¿Solo 5 personas? Parece que algunos de los nuevos laboratorios estarán en espera por un tiempo. ¿Eso es todo? Bueno, gracias al Ministerio de Educación por su destacable contribución a que el pueblo alcance el 100% de tasa de empleo. A continuación, el señor Carl Sitch del Ministerio de Industria Química presentará su reporte. Su Alteza, espero que pueda encontrar una persona que sea más adecuada para esta posición. No deseo asistir a este tipo de reuniones otra vez. Si tengo que hacer un reporte, este sería que los laboratorios están cortos de personal mientras más personal pueda darme mejor. Sin embargo, aunque fueron solo 5 personas que aplicaron, ciertamente son personas inteligentes. Parece ser que la educación básica que tuvieron fue muy útil. Además, si me diera química intermedia tan pronto como sea posible, tal vez pueda pensar en un método para la producción a gran escala de ácidos. En comparación a Barbie y a los anteriores aprendices, el consejo de la ciudad ha crecido enormemente en personal con casi 100 personas. Entre ellos, hay aristócratas en ruina, soldados capturados, rebeldes, brujas y gente de la arena. A continuación, reportaré sobre la construcción de la Avenida Próspera, el puente del río de Agua Roja, la nueva zona de residencia y la zona de la muralla del pueblo fronterizo. Varios departamentos también han tomado forma. En cuanto a lo militar, el segundo ejército ha completado el entrenamiento básico y pueden ser asignados en cualquier zona desde este momento. A excepción del cuerpo de artillería del primer ejército, el resto de los soldados ya se ha adaptado a los rifles. Excelente. Gracias por su participación en la primera reunión de planeación del pueblo fronterizo. Después de escuchar sus reportes, estoy muy satisfecho con el desarrollo de todos los departamentos. El consejo de la ciudad ya no es más de una organización de solo una docena de personas. El trabajo de todos se ha incrementado significativamente, así que planeo aumentar sus salarios. ¿Aumentar salarios? A partir de este mes, todos los salarios serán incrementados incluyendo los salarios de los jefes de cada departamento. También, el salario de los aprendices y asistentes será incrementado. En resumen, hay algo que ustedes ya deberían saber. Planeo construir una ciudad una vez que los meses de los demonios de este año se acaben. Lo que quiere decir es que este pueblo se convertirá en una verdadera ciudad. La ciudad se extenderá hacia el oeste en las tierras salvajes y hacia el este en la fortaleza Long Song y también hacia el sur en las colinas y el mar. Estará protegida por las montañas y otras fortalezas naturales y su tamaño va a exceder a la ciudad del rey o cualquiera de las ciudades de los cuatro reinos. Es por ello que tienen que darse prisa en avanzar en sus trabajos para preparar el establecimiento de una nueva ciudad. Tengo la esperanza de que la ciudad continuará siendo cálida como la primavera incluso en los interminables fríos e inviernos. Su anteza sobre los aumentos salariales que usted mencionó desde la vez que le pagó a la Cámara de Comercio por su ayuda con el transporte y el pago por los costos de las misiones las reservas de oro del Consejo de la ciudad han decaído mucho. El ministro de Agricultura aún compra los granos a un precio normal de mercado aún con la abundante cosecha. Da como resultado que solo queden un poco más de 2.000 oros reales en el inventario la cual es una cantidad relativamente peligrosa. Cuando la caravana de la señorita Margaret llegue al pueblo el próximo mes podremos tener una ganancia con la venta de los motores a vapor. Es solo que el Ministerio de Industria Química tiene que resolver la producción de los cilindros de gas comprimidos y el reemplazo del hidrógeno. Mientras podamos promover y expandir el negocio de los globos de aire caliente y venderlos cobraremos 50 oros reales por la primera recarga entonces 10 de oro reales cada mes de recargas serán otra fuente de ingresos. Hablando del Ministerio de Industria Química de verdad me gustaría que el señor Kyle prestara más atención a su léxico social. Es demasiado gracioso para con usted su artesa. No importa. Sé que el fingir que es cortés no es su fuerte pero siempre demuestra entusiasmo en su campo de trabajo. Número 26 Hierro Número 29 Cobre ¿Por qué hay tantos faltantes? ¿Acaso la lista de elementos no estaba completa? La mente del príncipe es tan absurda. ¿Por qué es que no puede recordar una cosa tan importante? No es así. Cada elemento de la tabla periódica está organizada. Usted puede rellenar los elementos faltantes por sí mismo. ¿Quiere decir que los elementos desconocidos se pueden deducir como una fórmula química? Sí. Aún si nunca los ha visto se puede describir su apariencia y características. Y esta es una ley que espera ser descubierta por usted en química intermedia. Ningún hombre sabio que esté interesado en la alquimia dejaría pasar tal oportunidad para ser testigo de la verdad. Para poder descubrir la verdad de este mundo debo obtener esos escritos pronto. Por cierto voy a intentar traer a mis aprendices del taller de la ciudad de Redwater. Espero que pronto se complete el personal de los laboratorios para superar las dificultades y los métodos de investigación para la producción a gran escala. Química intermedia. Tarde o temprano estarás en mis manos. ¿Hay una bifurcación en el camino? Hay una bifurcación en la segunda entrada del número 23. Por favor, revísenlo. Espero que este sea al final. El de la izquierda va hacia una salida pero no hay minerales. Y lo mismo para el de la derecha. Entonces, solo queda un último camino que esta cueva falta para explorar. Vamos. Aunque débilmente puedo verla debido a su magia, realmente puedo ver el cuerpo y los movimientos de Nightingale. Según Lighting, ella es la bruja combativa más poderosa de la asociación. Sean cuidadosas y encuentran algo sospechoso. Salgan de la mina y vengan a reportármelo. Mozos antiguos, mi aventurera alma está que arde. Esa es la razón por la que el príncipe le pidió a Nightingale que nos acompañara. Después de todo, se rumorea que en esta mina habitaba un monstruo antiguo y se han reportado varios casos de mineros desaparecidos. Aunque ningún monstruo puede escapar de mis ojos mágicos. Lucía, date prisa. Sí, esperen a que termine de convertir este mineral. Creo que su alteza podría resultarle útil. Ahora, sigue en la terciava y la tercera entrada. vamos a explorarlas. no hay minerales en la tercera entrada. Hay cinco bifurcaciones. Una de ellas parece llevar hacia abajo. ¿Hacia abajo? Sí, así es. Creo que podría conducirnos a un depósito de mineral. Como sea, vamos a revisar. Aquí es. Puedo ver que el terreno bruscamente se torna hacia abajo, formando una pendiente pronunciada en donde estamos paradas. Se ve bastante profundo. Después de revisar, regresemos rápidamente. No me agrande este lugar. Siento que algo nos observa desde la oscuridad. Los otros cuatro en el lado izquierdo y el lado derecho no tienen minerales. Podemos tacharlos de las posibilidades. El de en medio. ¿Eh? Puedo verlo. ¿Qué sucede? ¿Puedes verlo? Quizás estás cansada. Toma un descanso. No, no es mi falta de capacidad. Hay algo que bloquea mi visión. Todas, quédense aquí. Voy a revisar. Regresaré pronto. No, no vayas. Lo que está bloqueando mi visión debe ser muy poderoso. Estarás en peligro si vas. ¿Tú crees? Esa retribución de Dios. Hay una piedra de retribución aquí. Y estaba abarcando toda esta área. ¡Wow! ¡Por Dios! Es sorprendente. Y bien, asumo que no fueron ustedes quienes construyeron estas escaleras. Por supuesto que no. Estas escaleras ya estaban aquí cuando vino el primer ejército. Creo que han estado aquí por décadas. O quizás por siglos. Creo que solo hacen 70 años desde que se estableció el pueblo fronterizo. Y es poco probable que este lugar esté relacionado a los nativos o al reino. Ni Grey Castle estaba aún establecido en ese entonces. ¿Quién habitaba en esta frontera en la región del oeste? ¿De verdad? ¿Un grupo de personas que vivió aquí hace 450 años que han sido olvidados por la historia? De cualquier manera esto es muy sorprendente. Tiene una altura de 30 metros. Teóricamente una piedra que puede emitir luz contiene ya sea componentes fluorescentes o radioactivos. Pero obviamente que la piedra de retribución de Dios no tiene nada que ver con eso. Si fuera radioactiva los soldados que exploraron aquí primero habrían muerto por la radiación. Y aunque parece que emite luz en realidad no es fluorescente. No parece ser un cristal común y su superficie se parece más al vidrio. ¿De qué está formado? Una piedra de retribución de Dios en el tamaño de un dedo pulgar vale varios miles de oros reales. ¿Cuánto podría valer esto? Podría valer todas las reservas del oro de los cuatro reinos. ¿Quieres venderla para los nobles para que puedan matar a las... Eh, no es lo que quise decir. Es la primera vez que veo una piedra de retribución de Dios de este color. Con esto no necesitará velas para iluminar mi habitación por las noches. Para las brujas esto es como los grilletes y las cadenas una herramienta para la iglesia. Quisiera que esta maldita piedra no existiera. Yo prefiero tener una docena de velas que usar esto como una fuente de luz. Su Alteza ¿Puedo llevarme un pedazo como trofeón? Si no odias de esta cosa claro que puedes hacerlo. ¿Ah? ¿Por qué no se rompe? Quizás tenga que hacerlo de otra forma. Muy bien. Usaré una raga. Por Dios ni siquiera una grieta. Nightingale intenta lo tú. ¿Hasta las balas son inútiles? ¿Cómo la corta la iglesia para venderlas entonces? Obviamente no se puede romper esta cosa usando la fuerza. Su Alteza ¿Recuerdas ese mapa del tesoro que dibujó Ferling el Tec? ¿Mapas del tesoro? No creo que estuviera marcando la ladera del norte de la montaña sino aquí. ¿Ah? Esta puede ser la cueva que contiene un gran número de piedras de retribución de Dios. Según el patrón del punto más del sur ciertamente está localizado a los pies de la ladera del norte. Si la suposición de Ana es correcta ¿este podría ser el mapa que la iglesia dejó cuando estuvieron buscando piedras de retribución de Dios en las minas? Pero ¿por qué lo abandonaron todo después de esforzarse tanto en construir las escaleras de piedra en el fondo de la cueva? A juzgar por el precio y el propósito de la piedra esta mina no es un recurso que pueda ser abandonado así como así ya que la ciudad sagrada de Taquila está fuera de discusión tal vez podamos encontrar respuestas en la torre de piedra o quizás nunca lo sepamos Candel ¿Su Alteza te ha encomendado alguna tarea últimamente? Sí, lo hizo me pidió que usara mi habilidad en un raro metal y que luego lo preparara para ser fundido en el horno no sé para qué era nada con que así fue Su Alteza todavía no me ha pedido que haga algo reclamo este lugar para mí qué infantil ¿te puso alguna restricción para el uso de tu habilidad? No, puedo usarla como yo quiera pero hasta ahora solo me pidió que probara algunos de los nuevos licores además el vino que su Alteza me dio a probar era más y más fuerte le sugerí agregarle un poco de agua y jugo pero parecía ser que él solo quería hacer un vino más fuerte ¿ah? creo que su Alteza debe estar poniendo algo llegó la profesora siéntense muy bien ya todos están aquí pero primero quiero decir que el día de hoy no daré clases wow vamos a practicar afuera o vamos a probar un nuevo producto increíble no quiero hacer un examen completo de todo lo que han aprendido ¿no? ¿qué tiempo de examen será? todas han estado estudiando durante tres meses y su Alteza piensa que es necesario evaluar los resultados de sus estudios el examen el examen está dividido en tres partes idioma, matemáticas y ciencias con un total de 60 preguntas obtendrán un punto por cada respuesta correcta y pedirán un punto por cada por cada incorrecta supongo ¿no? y por supuesto que si no entienden la pregunta podrían levantar la mano creo que todas son capaces de leer y escribir de lo contrario aun si supieran la respuesta no podían responderla puede que sea muy tarde para intentar estudiar ahora su Alteza mencionó que aquellos que lleguen a superar el 50% de los puntos podrán disfrutar de helados en el TED de la tarde y aquellos que obtengan menos del 50% de puntos no podrán disfrutar los helados durante el TED de la tarde su Alteza también dijo que las 5 brujas de la isla durmiente no están obligadas a realizar el examen pueden optar por tomar el examen con las demás o tomarse el día libre ustedes si podrán iniciar el TED de la tarde y tomar helados sin importar su calificación muy bien pero yo no sé ni leer pensé que no podía tomar helados Evelyn ¿tú vas a quedarte? intentaré hacer el examen ¿acaso su Alteza Roland no mencionó que el conocimiento podría ser evolucionado en nuestras habilidades? si no me esfuerzo en mejorar mi conocimiento no podría alcanzar a las otras brujas Lili ha estado enseñándome a leer y escribir palabras comunes y últimamente he estado practicando mi escritura después de las clases ¿de verdad? de acuerdo yo también lo intentaré su Alteza estos son los resultados del examen buen trabajo ¿no hay que ir a probar el examen? si y su calificación estuvo entre las mejores de la clase hasta consiguió calificaciones perfectas en idiomas después de todo todas las preguntas eran bastante fáciles y ella sabía leer y escribir por lo cual fue naturalmente más fácil para ella que para una bruja que aprende de cero ¿creen que este examen podría hacer que comiera menos golosinas? ¡ay! eso duele en resumen todos los resultados son bastante buenos todos los miembros de la unión de brujas calificaron por encima del 60% de los puntos pienso que su educación fue muy efectiva pienso que no podemos negar que se esforzaron mucho solo hubo dos brujas de la isla durmiente que tomaron el examen bueno, sí Evelyn obtuvo 5% de los puntos y Candle obtuvo 36% esta última debe haber recibido algún tipo de educación y la mayor parte de su puntuación fueron de la parte de idioma después de solo asistir por dos semanas a las clases puedo saber más sobre sus cualidades con otros métodos de evaluación las cualidades individuales de cada bruja son sorprendentes y es un hecho de que hemos tenido un continuo progreso con la magia las chicas como Lily, Hummerbird Mystery Moon son también muy competitivas solo necesitaron tres meses para pasar de no saber nada a dominar la escritura y la lectura lo que por sí mismo supera a la mayoría de la gente normal si todos pueden dejar de lado sus prejuicios y trabajan junto a las brujas para promover el desarrollo social y la civilización ¿cómo será el futuro? wow hermana ¿has comenzado a entrenar de nuevo? yo acabo de terminar mi almuerzo wow ya te dije que no me molestaras cuando usa mi habilidad solo ponte a leer un libro no entiendo ni la mitad de las palabras yo no soy como tú hermana que sabes leer y escribir es por eso que tienes que entender que muchas frases tienen una estructura similar deberías ser capaz de suponer el significado aunque no conozca las palabras todo el proceso es similar en la literatura bueno hola regresé hermana Nightingale hola ¿estás practicando tus habilidades? ajá mi hermana está entrenando y estoy leyendo muy bien toma gracias pero el adulto no solo se sirve durante la tarde esa es una recompensa que le pedí personalmente a su alteza por cierto Bel aquí tienes una wow hermana Nightingale te quiero ¿cómo es que pudiste pedirle esto a su alteza? oye quedé en el tercer lugar en el examen solo por detrás de Wendy y Liv aunque su alteza pensaba que yo no probaría el examen es porque pude obtener una calificación más alta de la que su alteza esperaba naturalmente quise pedirle una recompensa ¿y cómo me fue a mí? obtuviste 68% en puntaje pero no sé en qué posición quedaste calificada ¿qué bajo? de un total de 60 preguntas solo pude responder bien un poco más de la mitad correctamente todavía tengo un largo camino por recorrer no es tan malo después de todo no has estado aquí por tanto tiempo claro que aún tienes mucho por aprender puedes preguntarme si tienes dudas oye cómelo rápido o se va a derretir sí tengo una pregunta adelante pregunta después de que pase el examen básico ¿podría escoger un trabajo por mí misma? todavía eres muy joven su alteza dijo que se debe tener al menos 14 años para trabajar solo tienes 10 años aún eres una niña yo quiero ser de ayuda para mi hermana casarnos y tener familias costará dinero si no tenemos suficiente dinero la vida será difícil digamos que sí puedes ¿en qué trabajarías? en el laboratorio de química quiero ser un alquimista tener el título de profesora y que todos admiren y me halaguen creo que sería mejor que pienses en algo más el laboratorio es muy peligroso según su alteza podrías entrar en el consejo de la ciudad y ser una servidora pública es más seguro y también es un trabajo más estable y próspero el salario es bueno cuando te conviertas en jefa de un departamento tu salario sería solo un poco más bajo que el de una bruja entonces hermana Nightingale ¿a ti te gusta su alteza? mencionas mucho su alteza cuando hablas mi mamá decía que cuando una chica gusta mucho de un chico lo nombrará bastante Bale no puedes hacer una pregunta tan grosera ah sí él me gusta ¿encontraron estas en la mina de la ladera del norte? buen trabajo no fue nada si esto le sirve su alteza entonces es bueno muy bien los revisaré aunque en realidad no entiendo la relación que tienen un príncipe y una bruja ¿acaso no es imposible para ellos de estar juntos? ¿y no debería ocultar sus sentimientos en lo profundo de su corazón para que nadie los descubra? le entregaré estos minerales al señor Kyle para que los identifique ve al patio de la ladera del norte para practicar tus habilidades si hay algo que no entiendas pregúntale a Ana es que su alteza no se ha dado cuenta por cierto Lucía sí tus resultados en el examen fueron muy buenos y quedaste en el noveno puesto con el 68% de calificación no es fácil obtener tan buen resultado con tan solo un mes de estudios sigue así y también espero que Belle pueda unirse a las clases para el próximo examen sí por supuesto demonios pensé que después de convertirla en sustancias simples podría descubrir qué tipo de minerales hay en la mina de la ladera del norte esto demuestra que hay una enorme diferencia entre la ingeniería mecánica y geología será mejor que deje esto en manos del jefe alquimista para que lo resuelva después de todo verificar las profetas del material a través de las reacciones químicas es mucho más confiable que en la identificación visual tengo que empezar a prepararme para los meses de los demonios de este año su alteza hemos recibido una carta secreta de la ciudad del rey quien la envía no tiene remitente tiene remitente y la letra no es conocida qué es esto el día de hoy un grupo de unas mil personas han partido desde la ciudad se dirigen hacia la región del oeste May de verdad pude hacerlo bien no te falta mejorar pero ahora ya puedes destacar en el escenario por ti misma y qué hay de mí qué hay de mí tú también aún tienes mucho que aprender tus expresiones son rígidas tus movimientos son lentos y no hay emoción en tus líneas cometiste dos errores uno en el segundo acto y otro en el cuarto acto es porque no memorizaste el guión adecuadamente la señorita May es muy estricta pero la pero la respuesta de la audiencia fue muy buena todavía siguen aplaudiendo la mayoría son civiles que nunca estuvieron en el teatro y las obras son aún novedades para ellos solo fueron aristócratas que nos habían abuchado por esos errores no qué tenemos aquí un grupo de cimplonas que se atreven a llamar a sí mismas actrices qué dijiste oigan miren eso dos disques actrices que no conocen su lugar te lo diré claramente una gran ciudad como la fortaleza en Long Song no es un lugar para gente como ustedes la fortaleza en Long Song no es lugar para actrices de tercera con desempeños pobres ¿Dario de una bruja? no parece más que peras callejeras aullando de hambre ¿a quién podría interesarle un drama que quita el apatito? oye ¿a qué te refieres con actrices de tercera pobre y pobre desempeño? ¿acaso no escuchaste los aplausos de la audiencia? ¿audiencia? llamas a esos mugritos cubiertos de barro granjeros y herreros audiencia no me hagas reír aplaudirán alegremente aunque pusieras un par de monos a gritar y correr por el escenario de no ser de no ser por las entradas gratuitas ¿crees que tendrán dinero para gastar en sus obras? las ganancias del teatro se han venido abajo para poder organizar sus funciones tres veces por semana hasta nosotras nos está afectando si su función si su función se sigue haciendo aquí los nobles jamás vendrán a vernos ¿quién estaría dispuesto a sentarse en una silla llena de lodo y aceite? de ser yo no pondría ni un pie en un teatro donde estuvieron un grupo de salvajes mugrientos Benjadine aunque nunca estuve en la misma agrupación con ella sé que era famosa el teatro intentó convertirla en una nueva estrella del oeste da la impresión de querer ofender a Irene y a las demás pero su verdadero objetivo soy yo mi habilidad para actuar y mi reputación no son nada extraordinarios así que tengo que ser más lista sin embargo no dejaré que nadie me convierta en un peldaño que puedan pisar ¿que las ganancias del teatro están decayendo? ¿lo dices en serio? ¿cómo puedes hacer suposiciones tan tontas? ¿cómo es que el teatro puede llegar a fin de mes solo por dar entradas gratis? la administración del teatro sin dudas llegó a un acuerdo con su alteza real y el señor Petrov naturalmente que los costos serán cubiertos por el consejo de la ciudad está en un contrato de negocios no es ningún juego así que será mejor que uses tu cerebro en lugar de hacer acusaciones tan tontas ¿tú ya basta de acusaciones tontas? es por el pobre talento de tu grupo que las ganancias decaen cuando actúan en el teatro de la ciudad del rey los nobles aún vienen a verme sin quejarse dijiste que porque la audiencia de los civiles los nobles se rehusan a venir a ver nuestro show equivocada no vienen porque no quieren ver actuar un montón de monas y lo que dijiste sobre el diario de una bruja que no parecía más que un grupo de perras callejeras aullando de hambre déjame decirte que este guión fue escrito por su alteza en persona ¿estás diciendo que las ideas de su alteza son vulgares e inferiores? decir eso se puede considerar un insulto para la familia real y los nobles podrían cortarte la lengua ¿vale la pena perder tu lengua por tus estúpidas opiniones? y bien ¿qué dices? suficiente no tienes nada que hacer aquí tú te fuiste al pueblo fronterizo ¿acaso crees que nadie se dio cuenta de que fuiste al pueblo fronterizo no para ayudar a alguien sino para ok todo ese drama que se montó al final pero bueno yo lo voy a dejar por aquí y nos tocaría el capítulo 171 y eso es todo por ahora el capítulo